Hola, saludos, buenas noches, esto es Doctor Corazón, buenas a toda la República Dominicana y a todos los Estados Unidos, donde llegamos a través de la plataforma del universo, pero también nos valemos de Canal América, Canal 1014. Así es que en la noche de hoy tenemos un programa muy especial y un tema que todos debemos de aprender. Y si se habla de aprender, tenemos que hablar de inmediatamente de nuestra doctora especial, la más experimentada, ella le entró, la doctora Telma de León. Hola, hola, hola. Bueno, sí, buenas noches. Aquí de nuevo en mi programazo, el único programa que da información, orientación y placer. Y entonces, la semana pasada, había una chica aquí que entiende mucho que es controversial. Yo digo que ella es inteligente y sabe su objetivo. Y hoy la invitamos, ya que la Barbie está de vacaciones. La contrataste. Sí, la Barbie está de vacaciones para el ex, según ya te la vi. Entonces, invitamos a nuestra invitada, valga la redundancia, de la semana pasada, Michelle Marín, que es la enfermera del día de hoy. Bienvenida, ya que el aplauso para Michelle, por favor. ¿Cómo estás? Oye, yo no me llevo bien con la Barbie, pero me puedo llevar bien contigo. Salúdame, corazón. Miren, se quedó impregnada con el programa que trajo su souvenir de la semana pasada que le entregamos. Sí. Claro, es así. Y ya ustedes saben, como lo anunciamos, quién es el invitado del día de hoy. Jornipo, no te desesperes, que el que persevera y lucha siempre obtiene lo que quiere. Por eso fue que me puse y todavía me luce. Y a cualquiera que se cruce en mi carrera, hoy se muere. Jornipo, está con nosotros esta noche. Bienvenido, mi hermano, y gracias por venir. Hermano, hermano mío. No, pero estamos serios, pero tú, tú estás buenísimo. No, doctor, no, 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 no. Bienvenido al programa, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir? Éramos amigas. ¿Eso es dos segundos? El programa televisivo más caliente de la República Dominicana ahora llega a Canal América, el Doctor Corazón, donde los artistas hablan de su intimidad. Hasta arriba el carro anda, parezca, el momento es el que habla. El momento es el que habla. ¿A arriba el carro? Es un tipo intenso. No hay límites. Me encanta tenerlo en la mano. Aprendes sexualidad. Esto es orgánico, usted eyacula, pero cuando es psicológico, usted alcanza un orgasmo. Te sorprenderán las preguntas. Cuando tú salgas esta noche de aquí, ¿a quién tú se lo vas a dar? A mi marido. Definitivamente para adultos. Tú no usas preservativo al azar. Doctor Corazón, domingos 12 de la noche por Canal América. Televisión Dominicana para el mundo. Estamos hablando con Nipo esta noche que nos ha acompañado, oiga la enfermera, Michelle Marín. Así es. Entonces, nosotros queremos plantear inmediatamente el tema. El tema es, el tamaño de los genitales consolida una pareja. De esto vamos a estar hablando en el día de hoy, pero aquí está el ejemplo de nuestra youtuber para ver de qué es eso. ¿Cómo así los genitales que se consolida con una deuda? Vamos a verlo. No hay una sola vulva que sea igual a la otra. Son tan variadas como los penes. Pueden cambiar en color, forma y tamaño. No hay mejores ni peores. Todas son igualmente receptivas al placer. Para darlo y para recibir. La número uno es la de la barba. Se le conoce así porque estéticamente pudiera verse perfecta. Sin embargo, esta vulva cubre los labios menores con los labios mayores y está pegada a la pelvis. Sin embargo, es la menos común. La número dos se conoce como la herradura. En este tipo de vulva, los labios menores y el clítoris están más expuestos en la parte superior, por lo que la parte inferior queda más cubierta, haciendo una forma de herradura como tipo U. La número tres es la de tulipán o mariposa. A esta vulva se le llama así debido a que parece como una flor a punto de florecer. Los labios menores sobresalen un poco de los labios mayores. La número cuatro es la de las cortinas. Este tipo de vulva es la más común que existe. Se caracteriza por tener como una forma de abanico. Aquí, los labios menores sobresalen de los mayores, teniendo una forma un poco ondulada. Doctora, ¿cómo que la vulva cortina? Porque tiene como si fuera en el clítoris una forma de cortina, dos o tres. Enrollable. Sí. ¿Cómo es? Es una vulva enrollable. Enrollable, sí. Tiene eso. Las vulvas se clasifican en muchísima forma, pero tenemos que tener claro, como decía la youtuber, que no hay dos iguales en ninguna parte. Como las huellas. Como las huellas. ¿Qué tú tienes que opinar del tema, Nipo? Y a propósito del sentido común y general que te dice el tema del día de hoy. ¿El tamaño de los genitales consolida una pareja? Yo diría que eso no afecta, eso de al tamaño y apariencia, sino al vigor y su resistencia. ¿Qué es lo que es? No, pero mira muy bien. Eso es la enfermera que lo está enseñando para hacer poema. Sí, sí, sí. No, no, no. Eso es algo. Hay que uno tiene que buscársela. Uno tiene que tener tu cabeza bien puesta y saber aceptar la realidad. ¿Cómo entiendes? Pero en alguna forma, por ejemplo, cuando hay un micropene o cuando hay un macropene, hay que saber usarlo. Eso sí, para consolidar, no estamos de acuerdo en que es necesario, pero sí para dar el placer debido. Se pone uno de acuerdo entre la pareja. Doctora, pero espérese. Para saber usar tanto la vulva. Si por casualidad yo tengo una pareja que tenga un micro, que tenga uno menor, un pene pequeño, yo puedo hacerme hasta una reducción vaginal. Pero como así, ¿no? Pero usted busca ese otro que lo tenga más grande. No, señor. No se busque otro. El que usted quiere, el que le gusta y el que usted siente que es su pareja ideal, quédese ahí. Y hay muchos trucos para vivir en la sexualidad. Doctor, también hay una cosa que hay que entender. Hay veces que no es uno que lo tiene David, sino ella que lo tiene en Goliath. ¿Verdad? Eso es, eso es. Pero por eso, entonces, si es así, eso hay ya, por donde quiera, hay soluciones. Entonces. Perdón que te interrumpa. Eso no es verdad. Hay soluciones. Dile por qué no. Incluso, publicitariamente, a nivel de mercadología, nosotros estamos de mi grado. Y vamos a ver que las mujeres, ¿no? Que un poquito de seno y que sí, ok, vamos a ponerte de aquí, de aquí para allá. Pero tú nunca vas a una promoción de que venga a ponerte dos pulgaditas para nosotros. ¿Eso es verdad? ¿Entiendes? Claro que sí. No tengo un amigo mío que pueda decirme, ven, es que estas tres que me puse. No, lo que pasa es que sí lo hay, pero que han tenido algunos problemas aún, pero eso está en un proceso intenso, bellísimo. Y sí hay, pero además hay ejercicio para acrecentar el pene, igual que hay para acrecentar el pene. Pero a partir de todo el tiempo, igual que los músculos, cuando te haces ejercicio. A los 40 años, tú puedes hacer ejercicio porque crees que el pene. Claro que sí. Oye, no salvo. Ah, pues ya estamos ahí tú y yo. Están las pesitas, los indígenas incluso. Y los primitivos, los hombres primitivos, se ponían sus pesitas, se alargaban. Pero no era para eso, doctora. Con piedra, un hilo y piedra. Claro, se ponían sus pesitas para alargarlo, igual que usted se pone a hacer su deporte, su basquetbol para usted crecer y todo eso. Usted me ha dicho algo que me llamó mucho la atención. Es una pesita que se ponen arriba y que funciona. Aquí hablamos de peso un día y mire lo que le hicimos en la escenografía con la pesa de canto. Yo sé, yo sé que hemos hablado de esto. Me llamó poderosamente la atención que usted ahorita dijo que hay que saberlo usar. Pero, por ejemplo, al gallo que tiene un lápiz seguro. ¿Cómo él puede saberlo usar? ¿Quién le enseña? ¿Cómo lo hace? Coordinación con su padre. Sí, cuando viene a ver, él tiene una mujer que está asfixiada de él y no le dicen nada. Y todo está bien. ¡Ay, papi! ¡Qué pela! Y es mentira. Pero lo que pasa es que en una relación de confianza, en una relación que sea con honestidad. Oye, doctor, es que usted es muy por el librito. Vamos a ver la realidad. A mí, habla con ella, al favor. Oye, en una relación donde usted tiene la confianza, la disponibilidad y el hombre se convierte en receptivo y usted se convierte en receptiva y son buenos emisores. Vamos a terminar diciéndonos la verdad y entendiendo. Lo que está pasando con mi pareja. Mira, tú no me das placer como yo quiero, pero es por esto, esto, esto. Y vamos a escudriñarnos. Yo a ti, tú a mí. Dígale eso a un hombre machista para que usted vea. No, porque mire, yo te voy a decir una cosa. Oye, la doctora hasta se cuadra para esa explicación. Dile lo que hay. No hay una cosa más creativa que un hombre que sea micro. Eso es lo más creativo que hay. Y un hombre que sea feo, y un hombre que sea gordo, y un hombre que sea negro. Tiene que ser más creativo. No, el negro viene con su velocidad. Y viene endotado, y viene endotado. ¿Por qué? Pero que eso tiene su explicación científica. Dígalo a nosotros. No, no, yo le puedo dar un dato. Por ejemplo, a eso, si usted es uno de esos micros, le hubiera una recomendación. Usted tiene que hacerle la mola a su mujer como Bin Laden. ¿Cómo Bin Laden? Por atentado. No. Él no es bueno, Dios mío. Él no es bueno. Doctora, es que usted da la recomendación por el librito. Y mismo, sale de la calle. Primero me lo traen para provocarme. Dame un trago, mi amor. Primero me lo traen para provocarme, el muchachito. Y segundo, me lo traen con el tigreaje que yo no conocía. ¿Usted no conocía ese tigreaje? Me traen con oños, inyectadoras y cosas letales. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer atención al control master. Vamos a hacer una pausa comercial. Pero vamos a aprovechar el formato de este programa. Ni charla de farándulas, ni tiene que ver con artistas. Y aquí no viene nadie a cantar, sino hablar de los temas de adultos. Sin embargo, el trabajo musical que Nipo ha estado haciendo estos días, vale mucho la pena. Y además, lo dijo, yo no voy payaso, usted no me pone el video. Por eso, para irnos a lo comercial, vamos a ver un poquito este audiovisual. El nuevo tema de Nipo, que dice así. Gracias. 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 Gracias.